Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vais a ver una cosa bastante curiosa En nuestro canal de Twitch, en los directos, la gente puede canjear MTM competitivo, es decir, para entrar a nuestro Discord privado y estas cosas Por lo tanto, estoy haciendo uno versus uno a la gente que me canje el competitivo En el día de hoy vais a ver cuatro partidas contra cuatro chavales que me han canjeado, ¿vale? De momento, como veis, solamente se elimina uno, voy a coger la escopeta y voy a ir obviamente a por él Podemos jugar de cualquier manera, podemos jugar con... cogiendo curas, podemos jugar de todo, yo que sé ¿Qué lleva? Lleva escopeta también, me cago en la mierda, me cago en la mierda, ¿cómo va el tío? Viene a saco a por mí, no me lo puedo creer, bro, déjame respirar, mamá pinga Brother, déjame respirar ¿Dónde está? ¡Hostia! Ahora qué, ahora qué No es malo, ¿eh? Me gusta porque ha venido con la escopeta directo a por el Tito Sam Pero la ha liado un poco, ¿no? La ha liado un poco, ¿no? Subimos por aquí Vale, vale, se ha ido Nada, ya has perdido, ya has perdido, no puedes hacer nada Madre mía, esto es un uno para uno, ¿eh? Este es el primero que me canjea Y luego nos vamos obviamente contra los demás Porque este ya está, este ya está, listo Pues nada, tenemos uno ya Ahora vamos a pasarle el código al segundito Y nada, van a ser pues tres más, gente A ver cómo, cómo les va a los otros Vale, vamos a coger la metralleta Ya que antes hemos cogido la escopeta Probamos con la metralleta un poquito A ver qué tal, ¿no? ¿Dónde va este? No me digas que iba por la escopeta No sé qué arma la anda Bro, bro, pero si no te queda vida, hermano Pero, brother Pero, ¿qué ha sido esto? Y esta partida ¿Cómo va el Samu con la metralleta, no? Sería mejor probar Compe en Blockdash, no en ese mapa No, porque cuando se puedan hacer torneos en este mapa Habrán muchos torneos de este mapa Y el competitivo se va a volver de este mapa O sea, no penséis que todo el mundo va a estar jugando Blockdash toda su vida, bro Entonces, por eso también los MTM nos enfocamos un poco En el competitivo en este mapa también Porque sabemos que Puede que sea el futuro también un poquito del juego Entonces voy buscando jugadores que sean buenos en este mapa Para jugar conmigo torneos Imaginaros torneos de 4 contra 4 en este mapa y esas cosas ¿Pero este qué está haciendo, tío? Está moviendo en el suelo, bro ¿Pero qué está haciendo este hombre, gente? Mirarlo Mirarlo ¿Dónde está? ¡Se me ha ido! ¡Que se ha escapado! ¡Bro! ¡Míralo! ¡Míralo cómo ocurre! ¡Míralo cómo ocurre, tío! ¡Míralo cómo ocurre, tío! ¡Míralo cómo ocurre, tío! ¡Pero qué está haciendo, hermano! ¡Pobre hombre! ¡No me digas que se la he cogido! ¡Se la he cogido! ¡Hostia, tío! ¡Es increíble! ¡Vamos a matarlo, tío! ¡Que no sufra más! ¡Vamos a matarlo que no sufra más! ¡Uy! ¡Ahora no lo puedo matar! ¡Joder! ¡Esto es increíble! ¡Vamos a por la cuarta partida, gente! ¡Ostras! ¡Me va a costar a mí! ¡Buscar jugadores competitivos en este mapa, eh! ¡Esto va a ser una auténtica locura, muchachos! ¡Samu, no soy Sebas! ¡Kanet, no te preocupes! ¡Ahora te paso el código a ti! ¡Venga, le damos! ¡Vamos a coger...! ¡Hostia! ¡Gilty, ¿por qué he saltado tanto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado? O sea, he hecho algo inhumano. Si es que he llegado sin hacer doble salto. O sea, había llegado aquí sin hacer doble salto. ¿Por qué? A ver, si hago así. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Bueno, no lo sé. ¿Dónde está el Sebas? ¡Oh, lo que está aquí! ¡Oh, lo que está aquí! ¡Oh, lo que está aquí! ¡Oh, lo que estás! Bro, pero ¿por qué no llevas tu escopeta ni nada por el estilo, bro? No te preocupes, yo la cogeré. No te preocupes, yo la cojo, muchacho. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Cómo se los quita el Samu de encima, bro! Esto es increíble. Vamos a por el último, muchachos. Venga, Canet. A darlo todo. Última partidita, muchachos. De momento no ha entrado nadie competitivo. Y no me lo han puesto complicado. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal va este último. Vamos a coger la metralleta en un primer momento. Le quitamos un poquito de vida. Él se ha ido a por la escopeta, que lo acabo de ver. Acaba de ir a por la escopeta, el muchacho. Y por lo tanto, como tiene escopeta, le disparamos un poco de lejos y le hacemos así la ratilla. ¡Oh, brother! A ver, sabéis todo el mundo que la escopeta quita mucho más. Pero vamos a ver. Cuando llevas esta metralleta, lo que tienes que hacer es alejarte todo el rato. Muchas gracias, señor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No me digas que le mato con el arma del principio, bro ¿Pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Que lo mato con el arma del inicio, bro? No me digas Bueno, has cogido algo de vida, menos mal Menos mal que has cogido vida Madre mía, aquí me mata ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya está, gente No hay nadie que se le resista al Tito Sam Ya sabéis, si queréis entrar al competitivo Me tenéis que ganar a mí Y yo esto lo veo bastante complicado Nada, un fuerte abrazo a todos Y nos vemos en el próximo videito Hasta luego Chao, chao No hay nadie que se le resiste al Tito Sam No hay nadie que se le resiste al Tito Sam No hay nadie que se le resiste al Tito Sam No hay nadie que se le resiste al Tito Sam No hay nadie que se le resiste al Tito Sam No hay nadie que se le resiste al Tito Sam